Aquí estamos de vuelta, estrenamos segundo bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy con la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González, y con el consejero del PNC, Coalición Canaria, en el Cabildo Insular, Antolín Buenos Aires. Bueno, estábamos hablando de este lío después del decaimiento del estado de alarma, de todo el culebrón que hemos visto con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el propio gabinete de Ángel Víctor Torres, pasitos para adelante, pasitos para atrás, las libertades, nueve meses de estado de alarma y no tenemos nueva legislación sanitaria que pueda recoger todos estos supuestos y todos estos casos que se dan. En fin, la economía tal y como está y, bueno, hemos visto imágenes tremendas en distintos puntos de la península, menos aquí, pero ahí hay otro, ahí hay subtexto, de nuevo, que la población después de un año no tiene la culpa de nada, de nada. La población hace lo que se le pide, ¿vale? Entonces ya está bien de focalizar en sectores como los jóvenes o la gente que discrepa, simplemente que discrepa, que es que estamos en un estado democrático. Nos íbamos a Publi haciendo un análisis y contándoles que, bueno, entendemos desde este canal de televisión que estamos viviendo a la mezcla de los poderes que emanan de todos nosotros en nuestro país. Esto es ejecutivo y legislativo, delegan en el judicial y ya los jueces les están diciendo que ellos no tienen que gobernar, ellos simplemente tienen que aplicar leyes. Entonces, nada más. Antolín, bueno, Jorge, ¿qué análisis hacemos de todo esto? Bueno, yo voy a intentar no repetir mucho lo que ha dicho Zaira, porque coincido prácticamente al 100% con lo que ha dicho, porque además es lógico y creo que lo estamos viendo. Yo voy a decir un poquito más en lo que creo que los ciudadanos, la ciudadanía merecemos y esperamos de quien nos gobierna. Necesitamos políticos valientes, gente que tome decisiones y además que se rodee en cada caso de aquellas personas que puedan asesorar convenientemente en según qué materia. Estamos viendo ahora lo que ha pasado con el tema judicial, donde han dejado la pelota a los jueces cuando hace un año les vienen diciendo, ya no solo otros partidos políticos, sino el propio tribunal judicial, que hay que renovar las leyes, que hay que actualizarlas, que es una ley de pandemia. Decía antes Zaira hace seis meses, que era calvo cuando dio el oro de prorrogarlo, que había, pero también yo lo oía a ella más de una vez decir, que había que haber tiempo para actualizar las leyes. No han hecho nada, se ha pasado un año y esto me suena a mí, tú decías que ya Pedro Sánchez ha dicho que se ha acabado, me suena hace un año, casi en junio, cuando salió, que no sé si fue el 6 o el 9 de junio, que hayamos vencido al virus y llegó la segunda ola que fue todavía peor que la primera y esto va a venir la cuarta o la quinta ola que va a ser peor que la anterior porque la gente, y coincido contigo al 100%, no tenemos culpa. Al final, hay una minoría que sí, pero la gran mayoría hemos sido responsables, seguimos siendo responsables y nos llevamos o nos fiamos por los que creemos que son los que nos tienen que dar luz a lo que se puede o no se puede hacer, que son otros dirigentes, pero es que ya de estos dirigentes no nos podemos fiar más. Están quebrando la confianza en el sistema de todos los ciudadanos. Han sido unos cobardes políticos, han jugado con nosotros, pero Sánchez y su cuadrilla se han dedicado a usarnos para su guerra en Madrid. Además, cobardemente, salió a la palestra, escondió con el tema de echarle toda la culpa, desviar el tiro hacia donde no tenía que desviarlo. Bueno, empezó, luego se retiró, cuando vio que no iba a ganar, que iba a perder, se retiró, dejó solo a su compañero. Así están ahora peleados entre ellos, que hay una parte del PSOE digna, que no lo aguanta más a esta secta que se ha instaurado en el gobierno y en el PSOE. Y que yo creo que es función de todos los socialistas y todas las personas de bien que aman y que han amado al PSOE y a la necesidad también de que haya un equilibrio en los gobiernos entre la ley y la izquierda de que los echen de una vez ya, porque no se puede aguantar más este tipo de actitudes. Y encima con la suma de los antitodos, que son los polemitas que han venido, bueno, nacieron destruyendo y siguen destruyendo incluso en el gobierno. O sea, son la peor oposición que tienen ellos mismos. Así nos avanza, y estamos viendo. Ahora, claro, vamos a las comunidades. Han dejado solas las comunidades. No han sacado una ley. Vemos la disparidad que hay. Por segunda vez, ¿no? Vemos la disparidad que hay. Como te decía, estamos en el bucle, ¿no? Y entonces, la segunda vez del mismo ciclo. Estamos en lo de la... ¿Cómo se llama esto de Estados Unidos? Lo de la marmota hasta lo de la... Sí, el día de la marmota. El día de la marmota. Es que, ¿quitas 2021, porque 2020 me recuerda? O sea, porque estamos ahora otra vez volviendo a lo que vivimos hace un año y no hemos aprendido nada. Baleares se adelanta, consigue, con unos votos no sé qué, sacarlo. El País Vasco no, Galicia no sé qué, el otro a la mitad. Y aquí, también nuestros políticos, que lo siento mucho, políticamente han sido unos sumisos, y ahí está la prueba, al gobierno de Madrid, y lo estamos viendo. Ahora no ha sido capaz el presidente del gobierno de Canarias de decir que la culpa es de Pedro Sánchez. Pues que lo diga. La culpa es de Pedro Sánchez y su gobierno, que lo ha dejado tirado, lo ha dejado vendido, lo ha dejado frente al terremoto o al maremoto, lo ha dejado solo y se han escondido. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está Pedro Sánchez? O sea, ¿alguien sabe dónde está Pedro Sánchez? No, no, no. Hay silencio presidencial. No, no, no. Pedro Sánchez está hablando de abrir los estadios otra vez para que el público habla. Él no habla de las cosas malas. Él solo vende... ¿Dónde está? Es que no le acompañó ni ha sido candidato en Madrid cuando perdió la elección y se escondió. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está el gobierno? Por cierto, Gabilondo, que además eso ha tenido consecuencias dentro del partido porque ha hecho una purga en Madrid tremenda, se carga histórico y entre ellos al propio candidato. Claro. Pero sí, pero vale. Pero qué confianza tendría de candidato si cuando iba a empezar la campaña ya está diciendo que se le ponía, no sé si era Magdalena Álvarez o una ministra, le ponía y luego al final como no quiso, como no quiso, porque no es que no está diciendo que se renunció y no pudo hacerlo de ahí en Cataluña como mal menor dejó a Gabilondo cuando nadie creía en él. Claro, este hombre es muy chodizo. Tiene que estarle agradecido al Partido Socialista que haya aguantado y haya seguido ahí. Y además con un inicio de campaña que no era suyo, no era de Gabilondo, sino fue de Pedro Sánchez haciendo campaña. Y ahora lo que le queda, lo que le queda a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Cuando le pusieron el cartel aquel sin saberlo, el que ha hecho cartel ahí en la rifa Naranbía, un cartel enorme antes de que luego tuvieron que retirarlo porque incluso iban contra y tal y él no sabía nada. Es que además ese cartel, si uno lo recuerda y sabe un poquito de publicidad y de comunicación y de propaganda, etcétera, ese cartel tiene muchas connotaciones, que es fea, 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 todo hay que decirlo. Y ahora volviendo a Canarias para no irnos ya. El gobierno de Canarias, otro ejemplo más de la incapacidad de los que nos gobiernan. O sea, la gente, puedo decir, confiando en el presidente del gobierno de Canarias, tú lo has dicho, el fin de semana aquí no hubo prácticamente nada. Yo espero que este fin de semana tampoco haya. Pero claro, es que cuando te asegura el presidente, cuando te asegura que sí, que sí, que sí, que sí, luego llega el domingo el Tribunal Superior de Utilidad Canaria. No, que eso no puede ser. Insiste, sigue insistiendo en que sí, que lo va a tumbar y que tal igual. Y luego, dos días después, le dice, no, yo no, no vaya a poco. Y ahora dice, no, bueno, de acuerdo, que el toque de queda no, pero sí el CRP-Primetal. Como te ha dicho que el CRP-Primetal tampoco, que también va en contra de la libertad de movimiento de las personas, lo mismo que sea ahora o que sea espacio. Exacto. O sea, es un tema de libertades, no un tema... Y que está semanando desde el punto de vista de los profesionales jurídicos, se estaba advirtiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que a pesar de las órdenes gubernamentales, ellos podían enfrentarse a un posible delito, apenas por cometer un posible delito de prevaricación al multar a personas, por ejemplo, que no estuvieran cumpliendo el toque de queda cuando ya el Estado de alarma había de caído. multarlo o incluso llegar a situaciones más contra, digamos, de atentado contra la libertad. Entonces yo, a lo que voy y para terminar que pueda seguir, es que yo lo que he hecho en falta, es que no hay reacción ni hay plan B. Señores, si ustedes ven que esto no va, trabajen en concienciar a las personas, en convencer a las personas de que hay que mantener el Estado, digamos, de control. Han reaccionado tarde, hoy leí que ya, por ejemplo, en Tegrife, no sé si está así, porque no entero en Canarias, han aumentado hasta las 12 de hoy la hostelería, que se lo vienen diciendo, que la hostelería es una forma de controlar el desmadre de la gente. Si la gente va a la hostelería y está hasta 12 de la noche y más o menos se desahoga y luego se va a su casa, es una forma de que la gente se controle. Es que es de derecha es decir que es mejor abrir la hostelería, que al final está todo un poco más controlado, que permitir botellones. Pero ¿cómo que de derecha ni de izquierda? Es de lógica común y de empleo. La gente trabaja, pero es un disparate. Voy a quitar a la izquierda, porque donde está gobernando la izquierda se está viendo lo que está pasando, pero es de centro-derecha, es de centro-derecha indiscutiblemente mantener las empresas abiertas. Pero es un disparate. Pero claro, pero por eso por la izquierda nos vamos siempre a la crisis económica, porque no entienden quién genera el empleo y quién genera la economía. Lo comparto, yo comparto todo ese posicionamiento. Hay que defender al trabajador, pero también hay que defender a la empresa, porque si no hay empresa no hay trabajo. Es un disparate. Es de nuevo una dicotomía falsa a la que nos enfrentan una vez más en este año y medio horroroso que llevamos todos encima. ¿Economía o salud? ¿Salud o economía? ¿Qué no? Que una va de la mano de la otra y la otra va de la mano de la una. Entonces, no podemos dejar que nos cortocircuiten nuestro cerebro y nuestro pensamiento con dicotomías que son falsas y con enfrentamientos con blancos y negros que no son verdaderos. Pero es lo que hace generalmente lo que hace la izquierda cuando gobierna. O sea, genera división, genera dicotomía, porque en la dicotomía o estás hablando del blanco o estás hablando del negro. Cuando la viva gris habitualmente. Efectivamente. Y en ese gris es donde está el trabajo. En ese gris es donde está tener varias líneas de actuación cuando la ves, cuando sabes por dónde vas, cuando sabes cómo tienes que trabajar. Pero aquí no. Aquí solo se lleva una línea que generalmente está marcada por Iván Redondo que es la mano derecha de Pedro Sánchez sin hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque realmente el rédito político que han tenido a lo largo de estos dos años simplemente con las noticias humo y la venta en medios de comunicación de realidades paralelas les ha venido bien. Han podido sobrevivir durante dos años y pico. Ahora, bueno, pues la venta... Hombre, en situaciones también hay que decirlo, con gobiernos en funciones. A ver, esto también hay que hacer un histórico. El partido Pedro Sánchez lo hemos tenido en funciones un montón de tiempo. Lo hemos tenido con estado de alarma. O sea, vamos a ver el desarrollo normal de esta legislatura. Esto no ha sido un desarrollo normal de una legislatura normal. Y el gobierno de Pedro Sánchez... Realmente, desde que presentó la moción de censura contra Maniela de la Rojo él tenía los apoyos para gobernar. O sea, en funciones nunca ha estado. Siempre ha estado gobernando desde que entró. Y entró a gobernar en el 2018. Quiero decir, no en funciones me ha expresado mal. Exacto. Claro, ha gobernado. Ha gobernado, pero a lo mejor no con con no todos los filtros y contrapesos con los que se supone que debería de haberlo hecho. Quiero decir, aquí ha habido vericuetos. Que si empezamos, que si convocamos elecciones no sé cuántas veces. Hasta que al final la gente vota lo que se quiere. Bueno, es que no podemos olvidarnos de dónde venimos. Y a esto encima le sumamos lo del estado de alarma que a lo tonto a lo tonto llevamos un año con estado de alarma y con prácticamente sin ningún control por parte del Congreso de los Diputados de este Gobierno. Ni a los contratos que han hecho, ni a las decisiones que han tomado, ni a las mentiras que nos han contado. Ni a los ultras. Con respecto, ahora me estaba diciendo yo sí que me gustaría que me gustaría hacer un insisto. Yo insisto y hablo como ciudadano de a pie. Siempre lo soy y lo sigo haciendo. Nosotros cuando votamos esperamos que quienes se presentan, sean del partido que sean, tengan un mínimo o estén un poquito por encima del resto de las personas en lo que es la gestión y en lo que es el consenso y en lo que es el respeto a lo que la gente vota. Yo creo que debemos intentar conseguir unos políticos dignos, dignos de la ciudadanía. Porque lo primero que tienen que hacer es respetar a la ciudadanía y tienen que empezar a revisar qué están haciendo. Cuando la gente vota en democracia expresa su opinión y lo que tienen que hacer los políticos es adaptarse a lo que la gente vote. No la gente adaptarse a los políticos. Entonces, si no ha habido un gobierno estable es porque ellos han sido unos incapaces absolutos de escuchar a la gente. Porque cuando la gente vota y dice que los dos partidos mayoritarios que tienen que sumar son PP y PSOE la obligación del PP y del PSOE es sentarse y llegar a acuerdos para escuchar a la gente. Cosas que no están haciendo. A ver, que estás hablando de un Pedro Sánchez recuerda, no es no. No, no. Estás hablando de un partido político que realmente no quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Sí, que sí. Pero yo te estoy diciendo que no, que tienen que sentarse y es lo que no están haciendo y llevamos años viendo eso. Y entonces a eso... Se está haciendo lo contrario absolutamente. Claro, es la situación que estamos llegando y esta mañana estaba yo yendo yo al Banco de España diciendo que urgentemente España eso que ya firmó de los 11.000 millones o se lo empieza a gastar y a distribuir o el riesgo de insolvencia y de cierre masivo de empresas es inminente y vemos que la ministra lo único que dice que ya ha firmado con cinco comunidades con cuatro más que voy a firmar Canarias no aparece cuando es la región y vuelvo es la comunidad con mayor paro con mayor crisis con mayor miseria y con menos atisbo de recuperar la economía a corto plazo porque nuestro motor económico el turismo está muerto y va a seguir muerto un tiempo el mayor no aparece. Esto es todavía peor. Dicen que no ha firmado el convenio con Canarias porque han tenido un problema con la firma digital. No, primero digo que se ha firmado y después digo que hay un problema con la firma digital. También hemos tenido problemas con la web del CEPE etcétera, etcétera. Vamos a ver que estamos hablando de unos millones que son fundamentales para Canarias que a ti te dicen un día por la mañana no, mira es que no ha podido firmar la ministra porque resulta que es que le falla el ordenador. Tú te coges un avión como mi sello para confirmar el convenio Biogen cuando estaba en el ayuntamiento de Santa Cruz y me fui para allá para Madrid con el secretario de Estado y me vine yo con mi convenio Biogen firmado. Pero Zayda porque a ti te interesa y tú eres Zayda y te interesa esto. Ahora ellos le dan lo mismo Canarias. Ellos le dan lo mismo si firman ocho y firman. Y ahí llevan meses y pasa con la migración y vemos activa que miente. Es que es así o sea es una cosa de que ni que no vienen aviones ni que no vienen aviones. Oye pues falla el sistema informático tira para allá tira para allá. No tenemos aquí una empresa y correos. Vamos pues yo cogí le digo al alcalde firme porque tiene que firmar el alcalde evidentemente yo como consejal de seguridad no podía firmar firme aquí y me fui para allá y digo firme aquí y me vino para acá. Y si no un correíto certificado que eso es de toda la vida ¿verdad? Si llegan cartas con balas ¿cómo no van a llegar un burofax? Un burofax filma un burofax y lo manda Pero vamos que siguen siguen engañándonos siguen mintiendo siguen tapando su incapacidad de gestión que al final todo esto todas estas miguitas que nos van llegando por medio de pequeñas píldoras informativas que no son las píldoras informativas reales de lo que tendrían que contar de manera real pues todo eso ¿qué te pone de manifiesto? Que no trabajan que no trabajan Claro y todas estas cosas al final hacen que el discurso el discurso de los medios etcétera etcétera se vaya o desvirtuando o desviando porque es que al final te obligan a centrarte en detalles y en tonterías que aparentemente son tremendas y de interés público y general y después son nada son un bufo Son artistas yo siempre he dicho son artistas de la manipulación son unos pésimos historias pero son unos artistas de la manipulación Ahora yo tengo cosas les digo una cosa yo creo que una 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 visión que se ha cogido del resultado de Madrid no me gusta mucho un ver a Madrid me gusta un ver a Pedro Canarias pero bueno una alegría que me ha dado es que la gente las personas hemos demostrado o han demostrado en la tradición de Madrid que ya están en manipulación y se han visto partidos mentirosos y manipuladores que ya están fuera de Ayuso fascista ahí está Ciudadanos partidos mentirosos políticamente ahí está Podemos manipuladores mentirosos y el PSOE la bajada que ha tenido entonces eso es bueno porque eso obliga a los partidos los que tengan autocrítica aunque por la gracia de algunos como veo el PSOE que siguen echándole la culpa a los demás como le echó la culpa como todavía tuvieron la poca vergüenza de echarle la culpa a la ciudadanía como si la ciudadanía no supiera lo que vota encima todavía menos mal que algunos dentro del PSOE han salido y han dicho como que la ciudadanía usted no puede echar la culpa a la ciudadanía la culpa es nuestra exacto eso es como si yo le eche la bronca a nuestros telespectadores porque no son nuestros telespectadores algo estaría haciendo yo mal para que no sean nuestros telespectadores yo tengo un tuit fijado en mi cuenta de Twitter desde el inicio de esta legislatura y es que para el Partido Socialista los responsables son siempre los demás pero el tuit está colgado ya desde hace dos años y no lo quitamos porque es aplicable día a día es una temporal es atemporal y seguimos hablando de que el Partido Socialista la responsabilidad es de todo el mundo de todo el mundo menos de ellos lo estamos viendo ahora por ejemplo ayer la noticia de ayer a mí más allá de que se quieran interpretar las cosas como se quieran interpretar y que podamos estar más o menos de acuerdo con lo que los grupos proponen hay una propuesta que ha hecho con eso en Canaria PNC de que cuando se consiga la humanidad del grupo en Canaria ese 70% que nos vienen anunciando que no lo decimos nosotros nos vienen anunciando que es en mayo que es en junio ahora ya ayer dijo David Torre que en agosto tendremos la mitad ya en septiembre el 70% y vamos a ver cuando hay que empezar a revacunar a los primeros pero bueno cuando se consiga si se consigue si no se consigue pues la propuesta quedará en nada cuando se consiga esa inmunidad del grupo que ya sea suficiente para digamos liberar digamos la situación esta que tenemos actualmente o empecemos ya a asegurarla que Canaria empiece a ofrecer a vacunar a aquellos turistas que vengan que tengan digamos algún riesgo cosas que ya están haciendo en otros países como competidores nuestros de destino o sea no nada tampoco que no hayan inventado nada se está haciendo en nuestros rivales turísticos entonces sale hoy Pedro Martín que además mintiendo ayer en un tuit que además la información la pone transversada porque ni siquiera pone lo que es que es cuando se haya superado sino anteponiendo a los otros a los canarios mentira no es así pero Martín no es así es cuando los canarios estemos inmunizados y hayamos superado según el PSOE la inmunidad del grupo entonces empezar esa vacuna que además hoy en día se están tirando porque con el tema de AstraZeneca muchas vacunas se están perdiendo pero bueno cuando llegue el momento dentro de unos meses empezar a recuperar el turismo nuestro principal motor económico porque en este año no han hecho nada para modificar el motor económico de Canarias y vamos a volver a depender del turismo y más que nunca porque el sector primario lo están matando la industria la están matando y hayamos JCP que no han hecho nada por ayudarla el resto de sectores los están matando la hostelería lo único que nos va a quedar va a ser el turismo si antes era un 70 o va a ser un 90% de nuestra economía pero porque no han hecho nada para cambiar el modelo económico entonces el tema ese de las vacunas si una vez siéntese ahora yo le preguntaría esto está mal cuando nos hayamos inmunizado si hay vacunas si podemos llegar a hacerlo donde están millones de euros para los PCR en mayo o sea no había PCR para los canarios y él sí ponía un millón de euros para los turistas ahí sí es verdad ahí no había problema ahí no había problema mandar un millón de euros a los turistas si nosotros tenemos un PCR pero la realidad es que lo anunciaron no hubieron un papel igual que anunciaron para la gente de los gimnasios unas ayudas que nunca hubieron un papel o sea es mentira todo mentira mentira y claro lo que te das cuenta es eso que mentiras sistemáticas y falta de trabajo sistemático al final la gente cuando ya le tocas el bolsillo porque la gente cuando tiene el bolsillo cubierto y ahí te voy a corregir es decir la gente se pensó que España en el 2018 estaba mejor pero era un sentimiento que había generado el Partido Popular a nivel nacional de que estábamos saliendo de una crisis pero también lo decíamos no estábamos en tiempo de hacer experimentos económicos es decir teníamos que seguir en la senda de no gasto pero qué pasa que cuando ya la gente se empieza a sentir cómoda económicamente ve que empieza el trabajo que bueno que se van levantando lo que tanto cuesta levantar vuelve la voz de Pepito Grillo pero en versión demoníaca diciendo no gastar 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 y la gente la gente es como el papá bueno y la mamá mala es decir el papá bueno que lo da todo o la mamá buena que lo da todo y el papá malo que dice no tienes que tienes que controlarte tienes que ser responsable tienes que ahorrar tienes que ajustarte y tal ¿con quién nos quedamos todos? siempre todos tenemos una parte de intentar buscar la felicidad y ser más despreocupado claro el malo siempre es el que te dice no para sé consciente no te diviertas tanto a ver y que tenemos que tener en cuenta que efectivamente ese dinerito de Europa lo necesitamos como agua de mayo sobre todo en este archipiélago porque hay que tener en cuenta que con el parón económico con el cero turístico hay mucha menos recaudación de impuestos por parte de las administraciones locales también del ejecutivo regional incluso del estatal porque no hay actividad económica de la que sacar incluso Eduardo hay menos dinero en esa economía paralela que hay de mucha gente que subsistía a base de esos trabajos esas actividades tampoco hay esa gente que no se cubre en ningún lado pero que antes subsistía con ese dinero paralelo exacto y eso eso tampoco se está pudiendo se está pudiendo dar ¿no? estamos aquí en medio de una purga en fin hablemos rápidamente de vacunación para irnos a publicidad de nuevo y hablar en el siguiente bloque del ente público radio televisión canaria porque agüita agüita en fin en fin a ver este fin de semana si ustedes están en Tenerife y tienen 60 o más años y no han sido vacunados ¿por qué no han sido vacunados? con esa edad ya pero bueno en fin esa es otra pregunta pueden acudir en masa al recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife o al magma de artes y congresos en ADG no les van a llamar si no han sido vacunados y tienen esa edad no les van a llamar tienen que ustedes buscarse la vida así tal cual buscarse la vida e ir con su DNI y su tarjeta sanitaria porque ni les va a llegar un SMS avisándoles ni nada de nada primero sobre esto hay que decir nos cuentan que hay pocas vacunas en el archipiélago y que el ritmo de vacunación en las islas es el que es no llegamos al 13% de la población Diana tócate los pies con el lenguaje que ese es otro debate pero bueno no llegamos al 13% de las personas que tenemos que estar vacunadas en el archipiélago y bueno lo que nos dicen es que no hay vacunas por otra parte estamos sabiendo que hay vacunas que van a acabar en la basura ¿no? como las de AstraZeneca yo planteo preguntas ¿por qué estas personas de 60 años o más que estaban en los grupos de riesgo no han sido vacunadas todavía tiene estos visos de ser una propaganda para que durante el fin de semana veamos imágenes de ay que bien nos estamos vacunando los canarios me van a matar porque tengo a DJ y Hermes allí así que todo esto lo resolvemos estas incógnitas se resuelven en el siguiente bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión enseguida volvemos en el siguiente bloque de la別vre en el siguiente bloque de TCL